... Estamos en el Teatro Principal, en el centro de Guanajuato, en el marco de la edición número 43 del Festival Internacional Cervantino. El día de hoy fuimos testigos, bueno, de un espectáculo realmente impresionante y creo que cumplió con la expectativa, ya había mucha emoción, adrenalina, momentos previos a lo que fue la presentación de Foramen M, Danza, que invita a la acción y nos da muchísimo gusto poder platicar con Beatriz Madrid, que es la directora y que en estos instantes seguramente experimenta cualquier cantidad de emociones. Estoy más que conmovida, creo que el esfuerzo que se hace para hacer una danza a veces no siempre tiene el resultado, porque a veces el arte es un poco injusto, pero en esta ocasión creo que hubo todo, o sea, hubo amor, hubo pasión, hubo un público receptivo y hubo una obra que está cargada de las emociones, no solo mías, sino creo que de ellos que han sido los traductores de aquello que paseaba en mi mente y que hoy le dieron una vida extraordinaria. Yo estoy profundamente agradecida con los bailarines porque creo que son cuerpos que viven y laten. Creo que ver cuerpos moverse así es un privilegio y por eso el público lo recibió de esta manera. La verdad es que nos vamos más que satisfechos de lo que se hizo y de lo que logramos como conectar con la gente, de la gente que abrió el corazón enormemente y que nos recibió de esa manera. Felicidades, nos da muchísimo gusto y qué mejor marco incomparable como es el Festival Internacional Cervantino, Morelos Cervantino. Betty, muchas felicidades. Muchísimas gracias.